... Último momento, estamos en la Mutual Ampiaba, en el quinto piso, se acaba de concretar un importante acuerdo entre el SOEA, la empresa, el Ministerio, se logró lo que se quería. Vamos a conversar con el Secretario General, Pablo Reguera, con delegados. Hola, Pablo, felicitaciones. Bueno, no sé, felicitaciones, porque yo creo que este es el principio de un comienzo de negociaciones, ¿no? Pero bueno, en el día de hoy se logró que Vicentín se dignara a pagar el 100% del salario que correspondía al mes de mayo, lo que se pactó en paritarias, y queda hoy encuadrado en el convenio colectivo de trabajo de los aceiteros. Bueno, así que, por lo tanto, para nosotros no es una satisfacción, sino, digamos, es un trabajo para un cumplimiento, en este caso, de la empresa Vicentín. Creo que quedan cosas por delante para seguir negociando, para que lo que hoy hicieron y crearon este precedente del pago total del salario se vuelva a repetir en los próximos meses. Que ese es el trabajo que hoy va a tener seguramente el sindicato, los asesores, el ministerio y los delegados. Por lo tanto, bueno, creo que es el primer paso, porque ya es una manera de dejar, como decía recién, el precedente de que cumplió con el 100% de lo pactado. Ahora, con la situación que tiene Vicentín, esta lucha, estas negociaciones van a ser mes a mes. Yo no sé si va a ser mes a mes, o se va a llegar a un arreglo de aquí a fin de año, o como va a ser, o va a lograr Vicentín, a lo mejor poner en marcha la fábrica y esto queda solucionado. En realidad, hoy lo que te puedo decir, que este va a ser un mes de muchas negociaciones, y dentro de esas negociaciones, bueno, se verá en el tiempo que se va a extender todo lo que se pueda arreglar y firmar a favor de los trabajadores, que en este caso es el cumplimiento del convenio colectivo de trabajo y de las paletarias 2020. Y quedó, la empresa había reconocido la deuda, ¿de eso se habló algo? Mirá, sigue reconociendo, y en estas mesas de este mes que vamos a seguir las negociaciones y cómo se va a enfrentar los nuevos salarios de aquí el MAS, estás también cómo se va a abonar la deuda que tiene con todos los trabajadores de noviembre del 19 al momento. Así que, por lo tanto, creo que allí está la gratificación, las diferencias salariales, bueno, está todo, va a ser un motivo de negociar, y bueno, yo creo que eso es lo menos que hoy sentimos nosotros, porque eso lo pueden llegar a pagar a lo mejor en dos, tres, cuatro veces, depende de cómo los trabajadores acepten. Sí, lo que tiene que quedar bien en claro es que queremos que el mes venidero se pague exactamente como se está pagando mayo en este momento. El total, el 100% del salario como corresponde por convenio colectivo de trabajo. Muchas gracias, Pablo Riguera. No, gracias a usted. No, gracias a usted. No, gracias a usted.